BX, arriba de la casa de B, defendiendo bien, Éxtasis, Leo Tumente con tremendos tiros de Desert, llega a matar a Xcloth, dando sorprende por atrás, por Flores, se va a encontrar ahora con Criollo seguro, Eduso, parece que piensa que le arrullaron gomería, no se encuentra nadie ahí, están todos 12 en A, 12 en B, Dan holdeando a ver si puede matar a Criollo, sabe que está ahí, Criollo no se le entrega, solo defiende, el que avance va a ser el que pierda, los dos ahí esperando, avanza Dan, tira medio, casi casi lo mata a Envidiax, muy tocado, campeando la gente de AXR, avanza Dan, lo encara Criollo, no lo llega a matar, 1 vs 1 Dan, perfecto, matándolo Criollo, Envidiax lo sorprende, pudo matar solo Criollo Dan, queda Explos, no perdón, Eduso, está mal el marcador, se encuentra solo Eduso, Puyá Café, Nimrod muy fácilmente lo mata, 8-6, sacó de vuelta a ventaja a la gente de Éxtasis, Mirando medio Envidiax, mucho humo, tremendo explos, doble 15, explos, matando a Leo Tumel y a Criollo, muy tocado ahora, va por medio, espera hasta que alguno de los que están en B, se aproxime, lo toca mucho a Envidiax, no lo llega a matar, 4 vs 2, Envidiax mirando café, Johnny estando en B, mirando medio, buscando la acción, lo mata, va por medio, Eduso se encuentra atrás de Canillas, Zurdo, en medio, Rullando Envidiax con un sniper, no tiene miedo, Zurdo, lo mata solo Johnny, tremendo la desert de Envidiax, pero ABX logra matarlo, 8-7, primer tiempo dominando Éxtasis, Juanca, ahora sí, ataca Éxtasis, sacó mucha diferencia, partido demasiado peleado, vemos un poco como defiende de AXR, Zurdo tirando una Z-Nave para medio, toca a alguien, Éxtasis, que prefiere atacar uno por medio, otro por B, bien por Johnny, justo matando a Explos, Eduso defendiendo desde carro rojo, lo mata a Johnny, Criollo se encuentra en B, viendo a ver si puede matar algún Skull, muy tocado Dan, muy tocado, ABX, Leo por medio, bomba, bomba, que va a plantar, bomba plantada nomás, ABX casi, casi, mata a Leo, bien atacando a EX, perdón, Éxtasis, tremendo, muy rápido en el ataque, no son mucho de holdear, de campear en algún lugar, justamente ataca B, el que se encuentra ahí es Dan, que Criollo lo logra matar, 5-4, muy suelo, Eduso, la gente de Éxtasis puyea, tremendo, no se dan cuenta que Eduso se encuentra ahí, no parece que va a meter una linda multikill, le cagué la noche, no mató a ninguno, solo queda Explos en A, no sabe que hacer, toda la gente de Éxtasis lo va a arrullar, mata solo a Leo, el segundo es Johnny, lo mata Johnny, por medio, le sorprende a Nvidiax, y la tercera es la vencida, Nvidiax lo logra matar, 10-7, ganando Éxtasis, atacando muy bien, sin miedo, parece que nada lo para, es tremendo. Vamos, viendo que AXR tiene la misma strat, tenía Éxtasis, 1 por B, 3 por A, bien por Zurdo, mató a la Johnny que le acaba de arrullar café, Zurdo parece que quiere escuchar, lo vea Nvidiax, por las dudas no va, la final de la MPG Live no va a arriesgar tanto, toda la gente de Éxtasis concentrada en Bilili, Nvidiax con un buen tiro de Sniper, matándolo a Dan, se ve que pueden entrar para A, 4-4, bien Leo Tumento, excelente, doble kill de Leo, matando a la Zurdo de X+, libre A, muy tocado BX, tremendo tiro de Sniper, de Nvidiax a Deduto, solo queda BX enrullado por Leo Tumento, lo mata finalmente, 11-7 está sacando mucha diferencia de ataque, Éxtasis, Tiempo de Nvidiax ahora matando a la Zurdo, Tiojo con una Set Nail, llevándose a ABX, por ahora tranquilo, AXR está, viendo muy pronto, tremendo Éxtasis, atacando, muy rápido son, no te podrían dejar respirar, yo diría que tiene que cambiar un poco, AXR para defender, no está pudiendo defender bien, nos sacó una ronda, todas las rondas fueron de Éxtasis, muy rápidas, saben que hacer, aunque confío en la habilidad de la gente de AXR, precisamente de BX, es que un buen kill a Leo Tumento, que trataba de rotar café, Tiempo el criollo, matando a X+, BX, foca la gente de AXR, se muere muy rápido, por suerte Eduso, mata a Ningo, Johnny rullando A, no está de matar a Eduso, 1-1 ahí, bien por Eduso, que logra meter un segundo kill, Criollo desde lejos, llega a matarlo, perfecto Dan, que desde el cubo, logra matarlo a Nvidiax, solo queda Criollo, 1-2, por medio, va ABX, perfecto Criollo, matando a Dan, 1-1, perfecto ahora, ABX, y, le gana la ronda, 12-8, pudo sacar su primer ronda, la gente de AXR, el equipo brasilero, el top team brasilero, diría yo, lo mismo que Éxtasis, bien por Johnny, metiendo, una buena, set made, para A, dándole a X+, huyando con todo Éxtasis, ya se encuentra en A, Criollo, huyando muy rápido, perfecto Criollo, cuando A, doble kill de zurdo, triple kill de zurdo, matando a Sony, por medio Dan, trata de matar, a Nimrod o a Nvidiax, ahora ABX, puyando a doble kill de ABX, con todo, con todo, están los chicos de, AXR, se pusieron las pilas, vamos a ver por favor Juanca, al sniper de AXR, a ABX, por favor, se sube a Jump, mirando en medio, tiro una set made, bueno, más que set made, me parece que es, altanade random, va con la sniper, para todos lados, no sabe que es mirar, mira B, parece que Éxtasis, sabe, que van a atacar, ABX, perfecto, con un tiro de sniper, llevándose a Leo, zurdo con, tiros de desert, eliminando a Criollo, Eduzo defendiendo bien de palmeras, logra, vencer a Johnny, solo quedan dos personas de Éxtasis, Nimrod, Vidiax, fue, un push de B, muy fallido, podemos ver, como, tratan de, ver si pueden matar a alguien, holdeando, ABX, perfecto, matándolo a Nimrod, no tiene la bomba, en Vidiax, solo contra 5, Vidiax, mata, a Dark, no lo, la gente de AXR, solo shutea a las paredes, nunca lo van a pullear, nunca lo van a arrullar, va por flores, poco tiempo, 25 segundos, mira para todos lados, no se si puede matar al DB, pero Eduzo, con su terrible aim, mata, perfecto, defendiendo, la gente, de AXR, vemos, vemos una rondita mas, a ABX, que puede ser, Juanca, suda el champ, supea medio, a través del humo, tira, esa gana de random, para, Bilini, o Gomeria, un early pick, hasta ahora, volteando, 12-10, la ventaja que logró sacar Extasis, ahora la pudo, la pudo tener a AXR, y para que hablé, Extasis, con una tremenda ronda, ya metiendo 3 kills, rapidísimo, bomba en plaza, doble kill de Johnny, solo EXPLOS, encuentra, se encuentra justamente, en A, la gente de Extasis, da cuenta justamente, NVIDIAX, 13-10, ganando, Extasis, del lado de ataque, Mama Strike, la final de la RPG, es que, vemos a Criollo, que mete Juanca, tira, Neida, palmera, lo mata, ABX, se da medio, está por ingresar a A, se da tu mente, pero EXPLOS, muy bien defendiendo, matándolo, Zurdo, llevándose a Johnny Wasp, 4-3, intento fallido, extasis, para atacar a, holdeando ahora, el, todos los, los dos equipos, bomba para garage, guardeando café, Pire B, que la gente de Extasis, se da cuenta, AXR, está al horno, solo se encuentra, EXPLOS, que está yendo justamente para ahí, y me parece que se dieron cuenta, pushean B, conjuntamente, los tres puntos, Churdo los trata de, enganchar por medio, Midax con un tremendo sniper, logra matarlo, totalmente, tomado, B, para Extasis, solo queda, EXPLOS, que llega solo a matar a Nimrod, Midax tremendo, metiendo ya 3 kills, la ronda, 14-10, ganando, Extasis, volvió a sacar, mucha ventaja, volvió a sacar, mucha ventaja, subió a ninguna, el click, ninguna nail, todo holdeando, AXR, tomó rápido café, atacando, medio, Extasis, Johnny, trataba de pullar, garage, plus, defendiendo, Cajeta, lo llega a matar, Criollo, Luciano, logra matarlo, ahora, tiene un violo personal, contra Eduso, muy tocado a los dos, perfecto, Zurdo, llevándose a Nimrod, solo quedan Midax, y Criollo, Criollo, por plaza, es pullado, por detrás, por Eduso, prendiendo muy bien, AXR, solo se encuentra, en Midax, que está abajo, de Ometa, Zurdo, logra matarlo, por detrás, 14-11, ganando, Extasis, logró sacar, otra ronda más, AXR, no, me da mucho empate, esto, va a sacar, más rondas, ahora, AXR, para mí, va a lograr ser, un empate, bien por Envidas, llevándose a, ABX, estamos viendo, a los mejores jugadores, de Latinoamérica, cruzando, de este partido, viene Extasis, logrando, un push por medio, y por B, excelente, AXR, tratando de defender, solo se encuentra, Zurdo vivo, por basuras, nadie lo ve, nadie lo siente, eso sí, se lo lleva Criollo, pero, lamentablemente, Envidas, se encontraba, atrás de él, casi, casi, podría haber metido, Frag, EXPLOS, 15, 11, map point, para Extasis, creo que tienen que ganar, dos mapas, para poder ganar, porque bien, los low brackets, bien por Dan, metiendo, una, a Criollo, ahora Leo, mata a EXPLOS, Zurdo con su, EXPLOS, EXPLOS, letal, defendiendo, A, no puede atacar, EXPLOS, NVIDIAX, logra matar a Dan, con un headshot, en la cabeza, tres personas de AXR, en A, NVIDIAX, tomando, oficinas de medio, no sabe hacer extra, si se esta, holdeando, AXR, 2, defendiendo A, y, ABX, de basuras, holdeando todo, ninguno, avanza, ahora si, lo esta haciendo Nimrod, con la bomba, para, oficinas de medio, ABX, toma una posición, en la que va a poder ver a la gente de B, tocan, con la gente de oficinas, casi, casi logra matar a NVIDIAX, a Zurdo, que se encuentra en plaza, Nimrod, mirando plaza, 3 vs 2, momento crítico, MAPA, podría ser MAPA para Éxtasis, ENVIDIAX, solo contra el mundo, mirando medio, para B con la bomba, pero, ABX, en una posición excelente, lo logra matar, 15-12, se puede dar empate, ganando Éxtasis, por ahora, por ahora nomás, ya, se va repitiendo la final, Johnny por medio, Dan se lo lleva, a ver,